Vamos a enviar el veinticuatro con mucho cariño, mucho respeto a mi compañero, a la va el veinticuatro, vámonos recién lejos porque después llegamos a los reinados de la sierra, dice Me dice en el veinticuatro, frente a la gente importante, me dice a mi voz y pariente, a mi bella mantecafe Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda arriba, no la muerte Que ella venga a los reinados, a cantarme mis corridos, traerá melico y gallinas, también botellas de vino, papá Julio Y estos son los reinados viejos de la sierra Siempre sin lo responsable, por eso tengo un lugar, tienes el momento preciso, tienes salido tu hogar